Puede ser. Yo le quiero dejar en claro que un día pasé 3 menos 10 de la tarde por acá y cuando entré adentro del banco casi me muero porque la realidad es que no es habitual en una sucursal de esta magnitud ver tanta gente adentro a esa hora. Bueno, entonces me puse a hablar con la gente a ver cuál era el tema. El tema era que la gente venía a hacer muchas operaciones por las cuales hoy el banco tiene sus mecanismos electrónicos para poder efectuarlos desde su casa cualquier hora durante los 365 días del año. Yo entiendo... Pero hay personas mayores que no entienden eso. Bueno, pero tenemos que ir... Miren, yo le agradezco la instalación del cajero, pero fíjense la escalera que tiene. La gente mayor no puede subir. Ninguno puede subir. Realmente, miren, miren la escalera que tiene. Bueno, son los medios que tenemos... Pero lamentablemente hay que prever esa cosa. Le digo que, a ver, ustedes van a contar con un lobby de 6 cajeros. O sea, yo hoy no le puedo dar absolutamente todas las soluciones en el día. Yo me llevo todo esto, todo el banco, empezando por la cabeza del señor presidente, quien me llamó por teléfono y también he hablado con el intendente, está preocupado por esta situación y estamos todos trabajando y viendo cuál es la decisión que se va a tomar para mejorar esto. Y quédense tranquilos, yo me comprometo a hablar con él apenas termine esta reunión y con las demás autoridades del banco, poniendo la inquietud que ya están en conocimiento, porque hasta noche a última hora estuvimos hablándola. Se van a tomar absolutamente todas las medidas que sean necesarias para mejorar la atención y el mejor funcionamiento de la sucursal Salto. De eso, quédense absolutamente tranquilos. Me comprometo en volver en 15 días y ver qué medidas se han tomado. Pero les pido una semana más o dos de paciencia porque no es tan fácil. Y se van a tomar las medidas. Todo el banco está analizando la situación y qué es lo que se va a hacer para llegar a esa meta, que es que el público se vaya contento. Es nuestro negocio, es nuestro objetivo. Pero todos tenemos que poner un poquito, o sea, yo no les estoy diciendo a ustedes que no lo ponen. Yo entiendo, hay un cambio. El señor recién me decía que la atención en la banca privada es diferente. Sí, es diferente. La realidad es que son bancos diferentes, somos bancos diferentes. Y nosotros estamos en un camino hacia implementar una mayor tecnología, que la tenemos ya, hoy tenemos una base de internet que es completísima y usted puede hacer todas las operaciones desde su casa. Es más, los cajeros automáticos también son relativos porque hoy puede ir a un supermercado y con su tarjeta de débito poder extraer dinero sin necesidad de hacer la cola. Con la cola del supermercado también se puede llevar el dinero. O sea, todo tiene solución y creo que el banco ha puesto lo mejor en estas últimas gestiones como para tecnificarlo y mejorar la atención que veníamos teniendo hasta ahora. Hay un cambio generacional, se ha hecho un recambio total. Y prácticamente las últimas personas que tenemos experiencia en el banco la tiene mi generación. Nos estamos yendo todo en el término de este año. Pero bueno, una cosa va acompañada de la otra. Es cierto que la experiencia se necesita. Es cierto que hay que conocer bien al cliente. Es cierto, todo lo que ustedes me digan yo no le voy a poder discutir absolutamente nada. Lo que sí vengo a poner en nombre de la institución es que esto se va a cambiar. Y vamos a tener una sucursal nueva, una sucursal moderna. Van a tener acceso los discapacitados, van a tener baños especiales para ellos. Van a tener la línea de atención, van a tener una persona que direccione al cliente cuando entra a la sucursal cuál es el sector que necesita ir a operar. Van a contar con las últimas tecnologías. Yo creo que como dice Adriana, no es normal también que el director, presidente del banco se ponga a disposición como lo hizo. Eso no es normal que la dirigente o la regional esté presente dando la cara. Y creo que tenemos desde el gobierno de María Eugenia sabido que los cambios se vienen dando. Y las promesas cumpliendo. Entonces los problemas de atención como la mayoría, y si todos los conocemos, no es de ahora tampoco. Entonces creo que como dice, vamos a esperar un poquito. Mientras tanto la urgencia o la gota que regó al solvazo está solucionado con el tema de los cajeros y se duplica lo de las otras bancas.